La Fundación 24 horas deportivas dio a conocer los finalistas candidatos a los premios Torre Almenara, cuyos galardones se entregarán este sábado, día 16 de febrero, en la gala que tendrá lugar a partir de las 8 de la tarde en el Auditorio Felipe VI de Estepona. Como bien sabéis, es uno de los eventos multitudinarios que se hace aquí en el municipio de Estepona para dar galardón y dar premios en el ámbito deportivo y cultural a todas aquellas personas y a aquellas entidades del municipio de Estepona que hayan realizado a lo largo del año sus méritos para poder ser premiados en esta gala. Después de las votaciones del jurado, seleccionando entre un total de 58 propuestas en los apartados de individuales y entidades culturales y deportivas, han quedado los candidatos definitivos a los premios de 2019 cuando se cumple la 31ª edición. Los finalistas son en Deporte Individual, Christopher Pratt de Natación, María Vera Bolet de Baloncesto y Natalia Fischer de Duatlón, en Entidades, el Club Amigos del Baloncesto, Club Atletismo Estepona y Club Natación Estepona. En Individual Cultural, Ezequiel Martín, profesor de Filosofía, Inmaculada Chacón, profesora de Danza y Joaquín Castellano, director de Orquesta, en Entidades Culturales, la Compañía Teatro Arte, Fundación García Fajer y la Hermandad del Cristo de la Veracruz. Además, el compositor valenciano Ferrer Ferrán estrenará su obertura sinfónica para deportistas bajo el título 24 horas deportivas, interpretada por la Banda Municipal de Música con la dirección del maestro José Antonio López Camacho. Por esa razón, esta obra se va a estrenar, como dicen muchas veces las notas de prensa, algunas de ellas, a nivel mundial, probablemente es la primera vez que se va a interpretar en el teatro una obertura sinfónica para deportistas. Este es el título que lleva. La verdad, todas las partituras ponen claramente, esta obertura es encargada por la Fundación Ventilio Deportiva y así va a ser el libreto que nos entregarán este sábado en la gala. Esta obertura es un encargo de la Fundación y fue compuesta entre finales de 2018 y principios del presente año con la intención de aunar los valores del deporte y la cultura a través de la música.